Intensifican la búsqueda y ofrecen una amplia recompensa para tratar de recapturar a tres peligrosos reos que escaparon de una prisión en el condado Orange, en California. Los hombres cortaron barras de acero de media pulgada y escaparon por túneles de desagüe. Danay Rivero nos cuenta quiénes son los prófugos y cómo se realiza la búsqueda. Bajo las narices de las autoridades se escaparon estos tres reos de la prisión de máxima seguridad Central Yole Complex de la ciudad de Santa Ana, en California. Y lo peor es que los guardias no se percataron de la huida hasta 16 horas después. La fuga ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del viernes. Los prisioneros cortaron esta reja metálica de ventilación de la celda que comunicaba con un pasillo de tuberías, que a la vez conectaban con la azotea de la cárcel. Al llegar al techo, se deslizaron por una de las paredes del centro penitenciario, improvisando una soga con sábanas atadas, y así llegaron a la calle. Este video muestra lo que, según las autoridades, sería la sombra de uno de los reclusos moviéndose en la azotea. La policía confía en poder atraparlos. Ellos llegarán a un punto de desesperación, necesitarán dinero, alguien que les brinda ayuda. Los fugitivos son considerados extremadamente peligrosos. José Ignayeri, de 37 años, originario de Irán, está en custodia sin fianza desde 2014 por lanzarle lejía a un hombre, prenderle fuego y mutilarle sus partes privadas. Jonathan Thiel, de 20 años, estaba preso desde 2013 por homicidio e intento de asesinato en un ataque relacionado con pandillas. Y Buck Duong, de 43, quien también estaría vinculado con pandillas, estaba recluido desde diciembre, acusado de intento de asesinato. Agentes del FBI creen que si después de escaparse los fugitivos manejaron 600 o 800 millas al día, ya pudieran estar en México o Canadá. Entretanto, la familia de Jonathan Thiel asegura que él no los ha contactado. Su hermana y su madre le piden desesperadamente que se entregue y que termine con esta situación. Tras la fuga, se está considerando instalar cámaras con sensores de movimiento en el interior de los túneles y tuberías para que no ocurran incidentes como este. Este es el primer escape que sucede en casi tres décadas desde que se construyó la cárcel en 1968. Eso es todo de mi parte. Regreso al estudio.